Ya que hablamos de incidentes viales de este tipo, se dijo que pudieron haber sido más, pero debido a la suspensión de clases, el número, por fortuna, no fue mayor. El jefe del Departamento de Tránsito, Rigoberto Morales, recomienda extremar precauciones, principalmente en las horas de la mañana. Unos fueron de carambola, uno fue con lesiones, ¿no? Entonces, más de 15 días, y sí tuvimos varios. Entonces, fue por los motivos, ¿no?, de que amaneció congeladas las calles, amaneció con hielo, y pues detectamos a tiempo las calles donde estaba ocurriendo, y resguardamos los lugares. Entonces, hasta que, pues, indicarle a Protección Civil a las diferentes dependencias para que apoyaran ahí y arreglaran fugas de gas que, perdón, arreglaran fugas de agua que se dieron con lo mismo, ¿no?, de la helada que pegó a nosotros. ¿Cuáles serían los lugares que fueron los accidentes? Sí, en San Miguel tuvimos accidentes, tuvimos el Tecnológico, y a Abranzayets, donde presentaron los accidentes. ¿Recomendaciones a la comunidad? Porque, bueno, las temperaturas a la baja van a continuar, pues, para que se prevengan. Sí, mire, ahorita lo que nos ayuda mucho es la suspensión de clases. Creo que de manera a pedirles a la gente que si no puede la mañana salir y evitar, ¿no?, evitar eso, salir en la mañana, y que maneje con mucha precaución, que maneje con las dos manos al volante y que tome su espacio, ¿no?, con el otro vehículo, porque sí vamos a estar constantemente con eso, ¿no?, checando eso.